Vivo, vivo de nuevo dentro de esta ingrata y fría envoltura metálica, vivo en esta cárcel con la forma de lo que hace mucho fue mi cuerpo. Vivo y siento que estoy dirigido por fuerzas que socavan mi albedrío. Vivo, aunque al cerrar los ojos en la noche íntima tras mis párpados sigo muerto. Vivo, 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 vivo. Vivo, 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 vivo. Vivo, 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 vivo. Vivo, vivo, vivo. Vivo, vivo, vivo. Vivo, vivo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!